Bueno, ya, ahorita empezamos con el aplicativo directamente para ir cerrando con el tiempo para analizar que en la pantalla se ponga el link de todo eso El aplicativo está tal y como lo hizo el video del profesor, estos datos de momento no se pueden poner nada Lo único que funciona es el botón que se le tiene que enviar, en vez de enviar se le tiene que poner listar y todo eso Y aquí nos lista tal y como está en un archivo xml, esto lo hizo el profe en el video que le explicó y todo eso Lo único que ustedes van a tener que hacer un cambio va a ser en la parte del Android Studio Donde van a tener que hacer un cambio Van a tener que venir al archivo MainActivity Que está aquí en la parte de Android Y está aquí Aquí directamente Luego de esto se vienen a la parte de acá arriba Y aquí directamente Tienen que poner la IP de su computadora Es la IP de privada Es decir, cuando se conectan a una computadora les tiene que salir Esta IP la tienen que cambiar No funciona si le ponen localhost porque les da un error Eso en cuanto a lo que es Android Studio En un momento voy a pasarlo al NetBeans Ahora en cuanto al NetBeans que es lo que ustedes tienen que hacer? Lo primero que tienen que verificar Son la base de datos y lo que es la conexión a JTA con la Persistencia Aquí en su archivo de Persistencia que está ubicado en otros recursos Metainf y aquí Persistencia Ustedes van a tener varias cosas Van a tener lo que son tres unidades Una gestión AN y otra gestión AN Que ahorita no se porque se está poniendo un poco lento Ya Aquí automáticamente el programa detecto las clases Es decir, a que se le va a efectuar en este caso Se le va a la clase estudiante Y a la clase materia De aquí estos datos son para defectos No importa mucho Ya El tema con la Persistencia es que estas se tienen que configurar Como vamos a configurarlo? Nos vamos aquí a A lo que vendría a ser Servicios Nos vamos a Servers Nos vamos a Glashes Y damos View Admin Console En lo que vendría a ser la El navegador Nosotros nos iríamos a JDBC JDBC Connection Daríamos a Nuevo Podríamos cualquier pool Un nombre para el pool Que tipo de recurso Conexión Pool Datasource De aquí en DataBCDriver Ligen MySQL Y le dan a Next Dentro de acá Tendrán que poner Esta dirección Que es con .MySQL .CJ .J .MySQL Datasource De donde sale este enlace Este enlace sale del mismo De lo que vendría a ser el controlador De una librería Que se Que se les Se les ha enviado al grupo de Programación Que dentro de Nesbit Ustedes pueden verlo Más detalladamente Aquí en lo que son las dependencias Buscan el MySQL Conecto Aquí MySQL .CJ Y buscan .MySQL Y se buscan aquí .MySQL 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 .isson Prácticamente lo que se está poniendo es la dirección de todas las carpetas hasta llegar al archivo MySQL Datasource De ahí se van hasta abajo y aquí solo tienen que poner lo que vendría a ser la contraseña El nombre de base de data en este caso de gestión académica Este role name lo pueden eliminar El server name va a ser un localhost El Datasource es la misma dirección Lo que es el usuario en este caso es root El protocolo de internet también lo pueden borrar El porto se lo tienen que poner Añaga una propiedad que vendría a ser El server timezone le van a poner utc Añaga una propiedad Uccsl Le van a dar false Y una última propiedad que va a ser Use timezone y le ponen en true Si ustedes ahorita cogen Y le dan a finish Ustedes debería crear aquí en mi visión creo Hasta aquí de prueba Le hacen un pingueo y como ven Ha sido satisfactoriamente Ya De ahí lo que es lo que sigue Tienen que crear aquí un recurso Que este recurso es importante Ya que aquí están las tres Es decir ustedes solo dan a nuevo A ver A ver No cambien la pantalla Ya lo que él se estaba explicando es que era A ver Si vienen acá al pool Si vienen acá a prueba Si vienen acá a prueba Aquí ponen la dirección Y a ustedes no les aparece acá pero les va a aparecer más abajo Solo bajan y les van a salir estas propiedades Aquí les va a aparecer la contraseña Aquí les va a aparecer la contraseña El nombre de la base de datos El nombre del servidor en este caso es localhost En ustedes también va a ser lo mismo Data version 11 Es la misma dirección Usuario root El puerto Y les va a salir role Y protocolo Los pueden eliminar Bueno es mejor que lo eliminen Y añaden estas tres UsuTime zone Uccl Servitime El primero va a true El ssl va a false Y el servitime zone Uccl Ahí nomás ustedes cuando ya lo creen le dan a ping Ahora En JVS resources Aquí prácticamente tengo creadas las tres presistencias que tenían en letpins Que si pueden ver Son Estas tres de aquí Aquí está Gestión AN Gestión AN Y gestión AN Ya Que es lo importante El nombre que está aquí Este JTA Data source Es el que está dentro del Por así decirlo El administrador Y este de aquí Ustedes pueden ponerle cualquiera Que se va a relacionar directamente con el aplicativo Mientras que este se va a relacionar directamente con el servidor No importa si ponen el mismo Entonces Para crearlo simplemente dan a nuevo Ponen un nombre cualquiera Y aquí en el pool name Tienen que elegir el que crearon Le dan ok Y listo De ahí lo único que ustedes tienen que hacer es ir al netpins Y simplemente poner los nombres Ustedes pueden ponerlo así tanto normalmente como O irse aquí a diseño Y aquí en data source Si configuraron bien todos Aquí le van a aparecer Todas las Todos los recursos que ya han creado Ojo que solo van a aparecer Estos recursos de aquí Son todos estos No son las pools Los pools Prácticamente es conexión de servidor No son nada más Eso en cuanto a cuestión de base de datos De las persistencias De las presistencias Ahora Que se hizo Con todo lo de acá Todo esto ya lo explicó el profesor Pero Vamos a hacer nada Un repaso rápido A ver Ustedes tienen cuatro carpetas Web Servicios Y dominios Y datos Lo primero que se creó fueron Los de dominios En este caso Estudiante Que es lo que se le hizo Se le estableció como un tipo de entidad Se estableció el nombre de la tabla La tabla de estudiantes Un xml root element Esto es para que funcione bien con los Con la En cuanto a la conexión de los servidores Y los name query Que son prácticamente sentencias SQL Que se crean directamente Desde las entidades Para que Solo sean llamadas Dentro Cuando ya se van a hacer Las peticiones HTTP En este caso Se crearon varias Para buscarme a todos Mediante un id Mediante nombre Mediante i O cédula Telefono Y fecha de nacimiento Y aquí el query Es la sentencia que se utiliza Se pone select e En este caso La e vendría a ser Un alias para estudiante De donde De estudiante e En si mismo El es El es un alias prácticamente Para que sea Para no poner estudiante Y poner tal nombre No Se pone ya Una alias y ya No importa mucho Por ejemplo Aquí en el findback id Se selecciona un estudiante De donde De la De la De la tabla Dentro Dentro acá Ustedes Prácticamente Esto es El id Basic Que es opcional Prácticamente Si es una tabla normal O O Se puede modificar Tipo así Aquí Prácticamente Estas son las propiedades Que uno le pone Cuando crea Las bases de datos Dentro de workbench El dot null Es para que Tenga que obligatoriamente Ingresar un dato El tamaño La cantidad Es decir Que vas desde 1 hasta 100 caracteres Y el Arroba column Es para designar Que esta es una columna Esto se utiliza encima De una variable En esta ocasión De tipo string Nombre Dice que nombre Va a corresponder A la columna Nombre Y así sucesivamente Con el resto De variables Que corresponden Cada una a una columna Y aquí prácticamente Se hace una relación De uno a muchos La cual va a ser De tipo cascada La cual va a estar ligada Ahí a estudiante Este de aquí No le presta mucha extensión Ya que este prácticamente Es la relación Que está con las notas Pero como Ya le explique previamente No ha funcionado muy bien Y aquí una lista Para Próximamente Es la relación Para sacar las notas Y entonces aquí Lo que se crea Es la generación De id Dice que Se pone un id Que genera un valor De estrategia Que tipo de estrategia De identificación Es básica Dice que es básica Es una columna Y de estudiante Aquí ya todo Lo que se genera Aquí prácticamente Son Getter y Setters En este caso Es un constructor vacío Después es un constructor Donde se tiene que poner La idea del estudiante Y aquí prácticamente Un constructor Que ya con todos los datos Y de aquí Son Getter y Setters Este Hashcode Y este Override Ustedes pueden borrarlo Porque No se lo va a usar Y el Tutistring Es un mensaje Que se les puede poner Aquí más Getter y Setter Y estas secuencias Se repiten En todas las En todas las entidades En este caso De la carpeta de dominio Es lo mismo En las mismas Todo lo que está aquí Es generado de manera Automática Si ustedes presionan Al insert Ponen Getter y Setter Bueno en este caso Como ya están creados Todos los Ya no te salen Osea si yo pongo aquí Esto y se va a generar Automáticamente Es decir No hay No hay perdero Ya que se genera automáticamente Entonces Que es lo que le sigue Es la generación De la carpeta de datos Aquí es donde se genera Toda la lógica Que se va a seguir En este caso El CRUD Aquí tenemos el Insertar Modificar y Eliminar Pero aquí solo Lo declaramos Para que sean implementadas Entonces Se genera una interfaz Y se genera un Archivo Class Que se hace en el Archivo Class Se le añade la etiqueta Stateless Que este es para que Sepa que hay una conexión Y se le implementa Al estudiante dado En este caso Estudiante dado Viene a ser la interfaz Es decir Ustedes tienen que generar Dos archivos Por cada tabla En este caso En este caso Se le implementa Y que es lo que se le añade Se le añade Un contexto de persistencia Donde va a Es decir Va a estar dirigida Con una persistencia O enlazada Mejor dicho Y dentro de esta interfaz Se pone UnidName Y gestión A Aquí es donde ustedes Van a modificar Bueno No modificar Sino a ver Donde están las relaciones De la persistencia En este caso Va a estar dirigida A esta de aquí Que prácticamente Aquí ya automáticamente Se pone Automáticamente Cuando nosotros ponemos El implement Ahí nos va a dar un error Presionamos al enter Y nos dice que va a implementar Todos los métodos abstractos Que prácticamente son los mismos métodos que están aquí Entonces Entonces que es lo que se hace Como en la primera es una lista Que nos va a retornar Nosotros ponemos return Ponemos la variable Em Y aquí ponemos CreditNameQuery Y aquí dentro Del CreditNameQuery Se pone Uniquimeramente Las funciones Que nosotros habíamos declarado Dentro de las En este caso Dentro De acá No va a funcionar Por eso se declaran aquí Los NameQuery Para ser utilizados rápidamente En el paso de acá Cierro hasta aquí Que no funciona ¿Y qué es lo que hago? Tengo un resultList ¿Por qué? Porque lo que nos devuelve Esta búsqueda No va a ser un string Ni una cadena de caracteres Sino que nos va a devolver Un tipo de mapeo De tipo lista Por eso Get resultList Nos va a devolver la lista Y esto se va a almacenar En esta variable lista Y este tipo de estudiantes En el insertar Simplemente se pone Empersist Que el empersist Es prácticamente Un insertar En este caso En términos de JPA Y se pone la variable Para el estudiante Aquí en modificar Se pone emmerge Y para el estudiante ¿Por qué se utiliza El merge En vez de persist? Porque el merge Verifica primero Si existe Esa Verifica primero La existencia de ese dato Para luego Efectuar la modificación Y al momento de remover Se pone emremove Pero aquí en remove No se pone directamente El parámetro Si bien se pone un em.merge Para detectar Primeramente que exista Para después borrar Porque en caso de que no exista No va a borrar nada Simplemente va a pasar de largo Y no va a dar ningún error Y esa lógica Se aplicó a todos los de aquí Es la misma lógica Solo que con la diferencia Que los parámetros Y la señalización De las entidades Son distintas De ahí La gestión AN Y aquí la gestión AN Y de ahí Todo es lo mismo Ahora En cuanto a los servicios Se crean Bueno en este caso Se tienen que crear Cuatro archivos El primero fue una interfase La interfase va a tener Los mismos métodos Que se pusieron en el DAO Solo que arriba Se pone Ya en este caso En el estudiante remote Se pone remote En el servicio se pone local Y en el estudiante Servicio WS O web service Se pone web service Y adicional se pone web method Ahora En cuanto a la implementación En cuanto a la implementación En cuanto a la implementación Que es lo que se hace Se le pone un stales Como se le pone acá arriba Para que tenga una mejor funcionalidad Entonces Aquí se añade Otra cosa Que es un web service Donde va a tener un endpoint interface En una interfase de Final Es decir Donde se va a almacenar En este caso Ponemos igual Y ponemos la dirección En este caso La carpeta servicios Que está aquí Y estudiante servicio WS Que es el web service Una vez que ustedes Hagan esto Y se importe Prácticamente se le va a crear Automáticamente Esta carpeta web service De acá arriba Ya Y lo único que tienen que hacer Ya Es implementar aquí Van a implementar estudiante servicio Estudiante remote Y el estudiante WS Es decir Van a implementar Estas otras tres Dentro de aquí Y no va a haber ningún error Porque las tres Van a tener las mismas funciones Es decir Todo esto Pueden copiar Y pegarlo aquí Y pegarlo acá Es decir Es lo mismo Ahora ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una inyección Esta inyección Lo que hace es inyectar Las funciones En este caso De estudiante DAO Que es la de acá arriba Estudiante DAO Esta manda una conexión aquí Para que se mande acá Y acá Se hacen las operaciones Entonces Simplemente se Sobrescribe Entonces ¿Qué es lo que hace? En el list Mando que Un return Estudiante DAO Listar estudiantes ¿Qué es lo que va a hacer este estudiante? Listar estudiantes Si presionamos control click Nos va a mandar acá Y dentro del estudiante implement Va a mandar este de aquí Esa es toda la lógica Que va a seguir Todas las funciones Estudiante DAO Insertar estudiantes Va a mandar los parámetros del estudiante Va a ir al estudiante DAO Y allá se va a hacer la persistencia Aquí mismo se va a hacer Estudiante DAO Modificar Manda el parámetro Se va a hallar Se realiza el merge Y pasa a la base de datos Y así mismo en eliminar Es lo mismo Tienen que verificar Que estén puestas estas etiquetas Acá arriba Al momento de crear Y esa lógica se aplica Toda misma a esto Aquí también se aplica Con la misma lógica Como es lo mismo Y por último tenemos La última carpeta Que vendría a ser La carpeta web Aquí el configuration bin Prácticamente Simplemente se hace Un arroba Face config Y se configura Que vayan a utilizar El java4sys 2.0 Y las aplicaciones Van a tener Una asignación De aplicación Entonces tenemos El bin del estudiante Que es lo que hacemos Un named bin El named bin Prácticamente es un managed bin O denominación De un bin En este caso denominamos El bin como estudiante B Tenemos un record scope Es decir Que esto es una petición Que es lo que va a hacer Vamos a hacer Una inyección Que vamos a inyectar Vamos a inyectar Estudiante service Nuestra entidad de estudiante Y una lista de estudiantes Se manda lo que es un constructor Se manda un getter y setter De estos cuatro Estas variables Lo que vendría a ser La entidad Y la lista Y entonces aquí Esta parte es muy importante El inicializador Por obligatoria Porque si no No funciona el programa Tienen que poner Un post construct Que es el post construct Es una etapa De la vida De los llevarse del phaser Que prácticamente Que una vez se inicie Va a ser lo primero Que se ejecute Que se va a hacer Al inicio que se ejecute Va a ser que La lista estudiantes Esta lista de aquí Prácticamente A ver Esperenme si se ve el mouse No lo se ve el mouse Ya Ya Iniciador estudiantes Va a ser igual a que A this Estudiantes Estudiantes Service Punto listar estudiantes Es decir Que este se va a ir Al servicio Que está aquí Al de aquí Va a ir acá Para finalmente Irse al estudiante De ahora acá arriba Va a hacer todo ese recorrido Y va a llenar la lista Porque si no ponemos Esto cada vez que nosotros Inicemos la aplicación Nos va a salir una lista vacía Y que es lo que va a hacer Va a hacer que la entidad De estudiantes Se cree de nuevo Un edit list Tainer Que va a hacer que Las columnas Un evento De edición de columnas Con una variable Evento Que es lo que hace Que aquí se declara Una entidad estudiante De estudiante 1 Que va a ser igualada A una función estudiante Donde El evento Va a traer Un objeto Es decir Este evento Va a traer un objeto Es decir Esos objetos Van a tener datos Y esos datos Van a ser almacenados Entre esta variable estudiante Y que es lo que hace Que mande a llamar El estudiante service Modificar a estudiante Es decir Los datos que traiga De la interfaz gráfica Las va a pasar a esta entidad Y esta entidad La va a mandar a estudiante Para que se mande a la base de datos A ser editada Public way estudiante Prácticamente Un poco más lo mismo Estudiante service Insertar estudiante Se manda al estudiante Pero este caso Vendría a ser Esta variable acá Donde se va a dar a asignar Y que es lo que hace Se añade a la lista Y dice estudiante Pasa a ser nulo Así mismo Acá se remue Mandas a eliminarlo Lo remueves de la lista Y le igualas a nulo Y revisar estudiante Es la creación de una nueva entidad De estudiante Esta lógica Así mismo Se repite En todas En material bin Lo mismo Se llena la lista Se manda la edición De datos Inserción Manificación Eliminación En otras Vendría a ser lo mismo Pero por extraños motivos No funciona Y ahora Toca la parte más fundamental La parte gráfica La parte gráfica En la que vendría a ser el index Simplemente añadí 3 botones Estudiantes Entendemos listar estudiantes Que esto es Si mira lo que ha hecho el profe Que lo que pasa Pongo estudiante form Un formulario con el ID de estudiantes Estudiantes Y aquí viene lo diferente Que al momento de hacer un data table Nosotros ponemos un index Estudiantes data table Para identificar este data table Y que valores va a tener este data table Este data table va a llamar a mandar al bin de estudiante Estudiantes Es decir Si nosotros nos vamos aquí Déjame cerrar todos estos Estudiantes Bien Esto que ponemos aquí Este va a ser nuestro puntero Es la palabra correcta El puntero que va a conectarla Donde va a dirigir todos los datos Estudiantes Es decir Va a tener este de aquí El get estudiantes Es decir De la base de datos Me va a llenar los datos Que van a ser mostrados dentro de la interfaz Y aquí pongo un alias O variable Estudiantes Va a ser Va a poder ser editar el data table Si Y aquí el rowkey Y prácticamente pongo aquí Que La variable estudiantes Ya me está almacenando todo lo de acá Prácticamente va a mandar La que estructura estudiante Es decir Que el rowkey O como va a estar estructurada Las columnas Va a ser mediante ley de estudiantes Y la selección prácticamente Es que cuando nosotros pasamos el puntero Simplemente nos va A seleccionar un estudiante Y la moda de selección Va a ser una Es decir Que solo se va a seleccionar una a la vez Y nos va a hacer un sombreado Dos o tres Sucesivamente Aquí se pone un face set De tipo header Que es lo que hace este face set A ver Corramos un rato De la aplicación Para mostrarles directamente Hicemos la transición Este es el index Aquí están los tres botones Vamos a utilizar estudiantes En este caso Yo he agregado uno mío ¿Cuánto estás al azar? Este es el face set Este es el face set El face set Nos permite poner Aquí directamente Centrado Porque si no Nos vendría a salir Ya estando En una esquina Por acá A la izquierda No lo puedo poner No lo puedo poner El puntero Entonces nos vamos a la transición Porque es la cabecera Y aquí Esto ya son generación de columnas Todo esto son generación de columnas Que se va a hacer La primera columna La primera columna va a tener De nombre ID ¿Qué les voy a hacer? Simplemente va a mostrar un Aput text Que es un mensaje de salida Es decir Que tú no vas a poder modificarlo Ni enviar datos a través de él ¿Qué nos va a traer? Va a traer De la entidad estudiante Va a traer el ID del estudiante Aquí Esto ya A lo último Voy a explicarlo así Voy a mostrar Ya Aquí se crea otra columna Que va a obtener de nombre Y aquí tiene un cel editor Este cel editor Es lo que me permite Que cuando yo de editar Se me muestre unos cuadros En este caso Voy a verlo Directamente acá Si yo voy aquí al botón editar Hace que se me muestre esto Estas celdas Para poder editar Entonces Que es lo que hago Hago un output Que se muestra el nombre Que se me va a mostrar el estudiante Con la capacidad de nombre Y un input Que en caso Que yo de aceptar Prácticamente Los valores Que estén dentro De ese campo Se van a almacenar Dentro de la entidad Con el atributo nombre Y esto se repite En todos Tanto en apellido Cédula Teléfono Fecha de nacimiento Es la misma lógica Simplemente lo único Que cambia Son los Son los atributos De cédula a teléfono De teléfono De fecha de nacimiento Y ahora En lo que vendría a ser El footer Prácticamente tenemos Un nombre llamado footer Con un Aquí tenemos un botón Que lo que hace Va a tener el nombre de regresar Y la acción de index Recordemos que al momento Ya va a ser facer Al no encontrar Dentro de lo que vendría a ser El web xml Entonces acá No va a encontrar Una lógica Que me diga Donde va a apuntar Prácticamente lo que hace Va a recortar una carpeta Hasta que encuentre un nombre Donde encaje ZING Lo que vendría a ser La extensión Es decir Si yo pongo index Va a detectar index No me va a detectar Lxhtml Yo puedo tener Dos index Y lo primero que va a ver Es el que esté En orden jerárquico De arriba hacia abajo Siguiendo con lo de acá Se pone un espaciado de 5 Que es una separación Se pone otro command button Que en este caso Va a tener agregar Y va a tener una Una acción de escucha Que es lo que va a hacer Una vez que dé el click Que va a hacer Se va a reiniciar Esto porque Digamos que nosotros Hemos añadido uno Y los datos Van a seguir almacenados Ahí Es por eso que se pone A renunciar al estudiante Para que una vez que Nosotros volvamos a dar A agregar Ya no haya datos Puestos ahí Sino que ya esté Totalmente vacío Y aquí Se hacen selecciones Dialog form Que es un dialog Que prácticamente Es una ventanita Ya se nos va a mostrar Y que va a pasar Simplemente El primefaces Va a ver Un dialogo Con el nombre dialog Y lo que se va a hacer Se va a mostrar Es decir Esta función de aquí Es lo que permite Que se nos muestre esa pantalla Luego de este Tenemos opciones de columna Que prácticamente Prácticamente es lo que tenemos acá Son estas opciones Y el dialog Es esto que se nos abre Esto es el dialog Abrimos la tradición de nuevo Y que es lo que hacemos Simplemente Aquí hay un AJAX Que es un El AJAX Próximamente es para que Se actualice Solo una parte de la pantalla Sin necesidad de que Se actualice toda En este caso Hay un evento Roboedit Que va a ser escuchando Donde estudiantes Edilistein Que es lo que nos abre Todo la ventana Y todo eso Aquí ya se acaba El data table Y aquí hay un contexto Este contexto Este contexto Es un clic derecho Prácticamente Para que va a servir Para estudiantes Data table Que es lo que hace Se crea un menú Donde hay un valor a eliminar Que va a hacer Va a hacer una actualización Sobre estudiantes EstudiantesListFor Y estudiantesDataTable Es decir que va a afectar Todo esto de acá arriba Va a tener un icono Que estos iconos Son del PrimeFaces Creo que mismo Si ustedes buscan PrimeFaces Y ahí La base de varios iconos Que acción va a tener Va a tener La acción Del Dinde De los estudiantes Con la función Eliminar Como se ve esto Aquí Es un clic derecho Doy clic derecho Y me sale eliminar Si doy clic Se elimina el dato Entonces aquí Empieza el dialog Que es lo que viene Hablando desde arriba Con el nombre EstudiantesDLG Para el diminutivo Un widgetbar El widgetbar Prácticamente Es el nombre Que se le ha dado Arriba EstudiantesDialog Que va a tener un header Agregar estudiante Va a ser de tipo modal Que es modal Modal prácticamente Es para que En caso Que yo Modal es esto Que la pantalla Se oscurezca Y yo no pueda cerrar Prácticamente es eso Un archivo modal No un archivo modal Sino una función modal Aquí Tiene un efecto Show effect Que es un fade Y un hide effect Que es un fade Que es eso Prácticamente Esa transición Como que Va apareciendo Va desapareciendo Si yo le doy A la X Aparece suave Y desaparece suave En vez de aparecer de golpe Eso es lo que sirve Para eso Entonces aquí Tenemos lo que vendría a ser Un resisable Que es que Nosotros podamos Hacer más grande Más pequeño En la pantalla Le decimos que no Porque esa es la función Humanal Que simplemente puedas interactuar Directivamente con lo que el te ofrece O cerrar la ventana Directamente desde la X Tenemos un nuevo formulario Con el edit de Elephone Un output panel Que prácticamente Es lo que ya han visto aquí Este es el output panel Todo esto aquí adentro Ahora la transición Y prácticamente Aquí tenemos estudiantes de tag Que es el identificador El estilo Que el texto está alineado Hacia el centro Aquí hay un panel grid Que el panel grid Son esas celdas Que vimos Es como un table Como hacíamos en HTML Con el id display Cuatro columnas Tenemos cuatro Clases en la columna Va a tener el clases label Y el value Entonces tenemos Tanto output Y input Output Prácticamente es Mensaje Y input Lo que se va a ingresar En este caso Va a ir Al bin de los estudiantes Al Al aspecto de estudiantes Y al Atributo nombre Decimos con apellido Es decir Se va a ingresar Dentro del nombre De una entidad de estudiantes Así mismo el apellido Cédula, teléfono Y fecha de nacimiento Y en el footer Simplemente tenemos Dos command button Uno para agregar Y otro para salir Ah no Solo tenemos uno Solo tenemos uno Ah ya El salir es con la crisis Cada acción que tiene Se va al estudiante bin Y añade al estudiante Es decir que va a coger Todos los datos Que se han añadido aquí Bueno Todos los datos Que están ingresados Dentro de los inputs ¿Qué es lo que hace? Simplemente actualiza el display ¿Cuál era el display? Era esto de aquí El panel grid se actualiza Después manda la información A estudiantes list for Y al data table ¿Y qué es lo que hace? Manda una función de prime faces Señalando directamente A este diálogo O a este formulario modal Y que es lo que hace Lo manda ocultar Y ahí prácticamente se cierra Y en listar estudiantes Lo mismo En materia Es lo mismo Y en notas Vendría a ser lo mismo Pero no funciona Aquí no sé por qué Eso vendría a ser Todo lo que se hace Aquí Esto se genera automáticamente Ustedes no lo tienen que tocar Para nada Y sería todo eso Por lo que De momento Todo lo que ha avanzado El profesor De ahí ya La edición Y todo eso Ya dependerá de ustedes Como le quieran meter El diseño en la página Y todo eso